Muy buenas mis tejados, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy el maestro del futuro que te comentó el otro maestro en el videoanálisis del quinto episodio de Loki trayéndote pues un vídeo de teorías bien sabrosonas más todas las referencias que he conseguido encontrar del quinto episodio. No me quiero enrollar mucho pero quiero simplemente informarte de tres cositas. La primera, todos los puntos que voy a comentar en este vídeo los tienes en la descripción y la sagrada línea del tiempo de este vídeo. La segunda es que tienes mis análisis de Loki disponibles en el canal que te los dejo por aquí arriba o en la descripción además de unos debates excelentes que completan esta serie de vídeos de Loki. Te lo dejo todo también en la descripción por si te interesa que hay algunas cositas que ya he mencionado en algunos vídeos que tranquilo ya te voy a indicar en este. Y la tercera es que este vídeo no quiero enfocarlo como el clásico recopilatorio de detalles y referencias sin más que puedes encontrar en cualquier vídeo de YouTube o en cualquier página web. Quiero que estos huevos de pascua sirvan para alimentar un poquito estas teorías que te estoy diciendo de este episodio y de paso darte un poquito mi punto de vista al respecto de cada una. Así que let's go. Lo primero de todo porque sé que eres una persona muy ocupada y quieres ir al grano. La gran teoría, el gran villano, quién está detrás de la cortina, como bien dice Rabona a Sylvie, en versión original se entiende mucho mejor que en la versión traducida donde pierde la gracia, refiriéndose evidentemente al mago de Oz y al hombre tras la cortina que simboliza evidentemente la mentira y la manipulación que es la AVT. Como vemos al final de este mismo episodio hay una mansión sobre una roca que está o en el mundo cuántico o en la dimensión oscura. Para mí tiene que ser el mundo cuántico ya que el tema de los colores y esos efectos especiales que hay por ahí al fondo me recuerdan más a él. Pero bueno, puede ser la dimensión oscura, todo puede ser. Y esto nos lleva a pensar, ¿quién vive ahí en esa mansión? En el episodio hemos tenido varias referencias que apuntan irremediablemente a un señor que me habéis comentado hasta la saciedad tanto en los debates como en los videoanálisis, Kang el Conquistador. ¿Por qué todo esto? Vale, me explico. Primero tienes la torre Kang, que hace referencia a Kang Enterprises, empresa a la que Tony Stark vendió la torre de Stark Industries. El dueño de esta empresa era Nathaniel Richards, descendiente, al menos eso es lo que dicen en los cómics, de Red Richards y su Storm. Este hombre viajó desde el tercer milenio hacia el pasado, porque parece ser que en el tercer milenio había una guerra constante, imponiendo la paz en los diferentes momentos históricos más críticos. Kang, a lo largo de los cómics, vale, no me quiero enrollar mucho, ha tenido muchas identidades. Desde la de Nathaniel Richards, como te he dicho, hasta la de Ramatut, un faraón de Egipto. ¿Y dónde has visto algo egipcio en este episodio? Pues en la efigia. Luego tienes a Al-Ayoth, ese humo negro que lo está devorando todo y que en los cómics es un ser que se liberó de las limitaciones del tiempo y cuyo imperio, ojo, es más grande que el de Kang. Lo único que hace este ente es devorar y perturbar dimensiones enteras y que casualmente, Kang el Conquistador es el único que ha podido crear una barrera que protege su imperio de Al-Ayoth. Todo esto, sumado a que Rabona en los cómics es la esposa de Kang y su interés amoroso, nos hace relacionar todo esto con Kang. El tema está en que en la serie, Rabona no sabe quién mueve los hilos realmente y nos lleva a deducir de que quizás su propio esposo le ha borrado las memorias y los recuerdos que tenía en el cerebro y la ha colocado al frente de la AVT para, pues ya te digo, mantener la sagrada línea temporal. ¿Podría ser Kang o no podría ser Kang, vale? Un villano de la envergadura de Kang presentado en una serie como Loki sería algo extraño. Que sí, que en Ant-Man 3 en principio Kang aparecerá como villano, pero recordemos que Thanos fue presentado en el cine y no en la televisión de tu casa. Quiero llegar a pensar que no será Kang porque, a ver, en Wandavision tuvimos mil y una pistas sobre Mephisto y obtuvimos un Ralph Bohnert. Así que no quiero fliparme ni quiero pensar que sea Kang. Pero irremediablemente todas estas pistas que te he comentado apuntan hacia eso. Además del tema de que Kang viaja en el tiempo y quiere mantener un orden y una paz. Y bueno, si no es él, debería ser alguna de sus identidades a través del tiempo. Que al igual que en Wandavision, pues sabemos que la serie de Loki o conectará con Doctor Strange 2 o con alguna otra película de la fase 4 como Spider-Man No Way Home o cualquier otra. Y es que por opciones del villano tenemos muchas. Ya os comenté en mi análisis del cuarto episodio que quien movía los hilos podía ser el que permanece. El creador en los cómics de la AVT y de los Guardianes, que para mí sigue siendo la opción más viable. Igualmente, sea quien sea, tiene que ser alguien lo suficientemente poderoso como para controlar a Lyoth. Ya que como bien nos cuenta Sylvie en el quinto episodio, a Lyoth parece más un perro guardián que un ente independiente. Así que más que un enemigo de Kang, como te he dicho, tiene que ser alguien que pueda controlar a este bicho. Otra de las opciones, evidentemente, es que sea el Loki de otra línea temporal. Ya que como hemos podido ver en este episodio, Loki está descubriendo poderes que en realidad ya tenía en el UCM. Acuérdate que en Thor Ragnarok, cuando Loki se enfrenta a la Valkyria de Brungilda, le toca la mente activando así sus recuerdos. Un poquito como lo que hace Sylvie. Así que tampoco descartaría la opción de que sea Loki. Y por fumarme un tremendo porrazo así de grande, podría decir que es el Doctor Doom de los Cuatro Fantásticos. Pero repito, dudo que presenten a un villano de este calibre en una serie de una plataforma de streaming. Pero bueno, todo puede pasar ya que el UCM en realidad está conectado de todas las formas. Ya veremos la semana que viene quién es el hombre o la mujer detrás de la cortina. Pero eh, las ganas loquísimas están ahí, eh. Y dicho esto, el gran bloque del vídeo, pues pasamos a contar esas pocas referencias que creo yo hemos visto todos. Y otras que están ahí, creo yo, más por las risas que otra cosa. Aparte también quiero referenciaros algunas cositas que yo me saco de la manga totalmente. Que ya te digo, podrían ser o no podrían ser reales. Sobre el título del episodio ya te comenté en mi análisis del quinto capítulo, que viene de los cómics de Journey into Mystery, donde se presentaron a Thor y a Loki. La primera de las grandes referencias que vemos en la OVT es en el panel que controla la sagrada línea temporal, indicando un nombre. Oak Island. Una isla situada en Canadá que básicamente es famosa por ser conocida como el Pozo del Tesoro, donde se han hecho numerosas excavaciones buscando un tesoro, supuestamente enterrado ahí. Y que hoy en día es propiedad privada y necesitas permisos para entrar. Yo creo que esto básicamente es una broma de los guionistas que han cogido y han dicho, oye, mete este huevo de Pascua para dejar claro que si quieres verlo todo, tendrás que buscar aquí referencias como si buscases un tesoro. Jódete, maldito youtuber. Al entrar en el vacío, o el basurero, como lo llamamos en el debate del episodio 4, hay tantas cosas de fondo que es que llega un momento que tienes que sacar la lupa porque te estás volviendo paranoico. Primero tenemos el Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo construida en el Antiguo Egipto y que está ahí porque es una variante que no acabó destruida por los diversos terremotos que la destruyeron en la vida real. Algo parecido ocurre con el Sanctum Sanctorum del Doctor Strange, que no sobrevivió, parece ser, a la invasión de Dormammu en la película del Hechicero Supremo. ¿Cuál triángulo de las Bermudas el basurero nos sirve para descubrir un barco que a muchos nos gustaría pensar es la perla negra de Jack Sparrow? Pero no, muchos en internet coinciden que este barco es el Meri Celeste, un barco de finales del siglo XIX que fue encontrado a la deriva sin tripulación, en perfectas condiciones, y que se llegó a pensar que la tripulación, bueno, o huyó, o hizo un motín, o quería cobrar el seguro del barco. Lo que más me ha parecido curioso de este barco es que en el registro británico aparece con el nombre de Amazon. Y no creo que tenga nada que ver con el gigante de comercio electrónico, pero me ha hecho gracia. Para cosas raras y detalles en los que la serie quiere dar ese enfoque fantástico y misterioso, tenemos también otro barco, el USS Eldridge. Barco que cuando aparece en el episodio creo que yo, al igual que muchos, nos hemos quedado en plan, ¿what the fuck es esto? Pues al igual que ocurrió con el bueno de D.B. Cooper, que en la serie nos explica fue un Loki que perdió una apuesta raptando un avión, aquí este barco se refiere al experimento Philadelphia, donde se afirmaba que ese barco no solo se había hecho invisible, sino que había desaparecido en otra dimensión. Lo flipante de esto es que si tú lo googleas, encontrarás que en los años 50, la gente estuvo durante muchísimo tiempo creyéndose esta mentira que más tarde se desmanteló. Ya sabes, esto es Loki, la cosa va de mentir, de engañar y todo eso. Luego está este plano tan del Señor de los Anillos, con esos cuatro Lokis dirigiéndose al búnker, pasando por delante de lo que parece o un escudo gigante o lo que creo yo es un platillo volante o un UFO, que pudo verse en la portada de un cómic de los cuatro fantásticos. Luego tienes el puente de San Francisco y el puente de la bahía, dos puentes que por lo visto se han mezclado como las patatas y el ketchup, y también se puede ver la nave de Red Skull que utilizó en la película de Capitán América El Primer Vengador. No te lo pierdas, esta nave fue un prototipo alemán de la Segunda Guerra Mundial que jamás se produjo en masa y solo se creó un prototipo cuya función era la de interceptar y defender las fábricas que tenían pequeños aeródromos. Su nombre, no te lo pierdas, es Focke-Wulf-Trickflügel. Perdona a los alemanes. Luego tienes este misil que yo me saco de la manga, es el clásico misil que cuando se lanza pues no encuentras objetivo por cualquier error de programación y que este está ahí porque sí que ha encontrado su objetivo. Después tenemos el Thanoscoptero, la referencia más WTF de todas. Algo que existió de verdad en los cómics y que fue utilizado por Thanos para obtener las gemas del infinito. Lo curioso de esto es que se hicieron juguetes, apareció en videojuegos y también se especula, evidentemente, por las risas creo yo, que el arma que usó Thanos en Endgame pues era una de las helices de este helicóptero. Un vehículo tan WTF como la moto de Spiderman. Luego tienes el casco de chaqueta amarilla, acuérdate, el villano de Ant-Man que estará ahí imagino como una variante que se hizo enorme en vez de empequeñecerse como bien hizo en la primera película de Ant-Man. Y más tarde de fondo cuando Loki busca respuestas vemos una pila enorme de bandejas y cartones que entiendo yo vienen de la AVT, dándonos a entender y confirmando que sí, eso es un basurero. La gente come, usa bandejas y cartones, los reinicia y los lanzan ahí. Serán cerdos tío. Mucho proteger la sagrada línea temporal pero el ecosistema a que le den por culo ¿no? Nadie recicla en la AVT. De las cosas más graciosas del capítulo está la bajada al búnker donde podemos ver un Mjolnir enterrado porque evidentemente es el reino de Kid Loki que ha conseguido matar a su hermano y luego vemos a una rana Thor, es decir a Throk, intentando alcanzar el martillo para recuperar entiendo yo sus poderes. Esto ya te lo comenté en mi análisis del tercer episodio, en un cómic que como bien os indica la etiqueta fue el primer cómic donde apareció esta rana Thor. Lo que más gracia me ha hecho es que este momento, el de la rana Thor encerrada en el frasquito, me ha recordado muchísimo a lo que vivió Thor en la primera película de los Vengadores cuando Loki le encerró en esa prisión circular y de cristal y lo lanzó al vacío. De la manga me saco que cuando llegan al búnker vemos ahí una especie de árbol que quizás puede ser Yggdrasil, el árbol de la vida de la mitología nórdica pero versión Loki ya que es muy verde y ya sabes al igual que el Loki Gator, pues puede ser un Loki. Respecto a la mitología nórdica me parece curioso el detalle de Loki flameando su nueva daga, muy parecida a Leftaim o como se pronuncie. Y no, no es que sea de los caballeros del Zodíaco, esta es la llamada rama para dañar en nórdico, que forjó un elfo y que tras pasar por las manos de Loki acabó en las manos de Sutur, ya sabes, el gigante que se cargó todo Asgard en el Ragnarok. Imagino que esta daga llameante la utilizará Loki para cargarse o amenazar a quien esté en la mansión. El vino que hay en la guarida del kit Loki evidentemente es de los supermercados Rockscar, que ya te conté mucho más de ellos en el análisis del episodio 2. Y al lado de Loki Gator hay un libro titulado El misterio y el lore de los monstruos. Libro de C.J.S. Thompson que nos cuenta un poquito el origen de todas aquellas criaturas que conocemos de los cuentos y la cultura popular. Curioso que esté al lado de un monstruito que parece ser es Loki Gator. En ese búnker hay muchas cositas de fondo como Polybius. Una recreativa que aparte de salir en los Simpsons es una leyenda urbana que dicen causaba efectos devastadores en los jugadores tales como locura, estrés y pesadillas. Algo bastante parecido a lo que está viviendo el Loki de la serie al ver a sus variantes pues bueno, matarse entre ellas, discutir, como bien él dice esto es una pesadilla. Después tenemos el pinball de Space Mission en una escena de ida y vuelta en esa conversación entre el Loki presumido y el Loki presidente. Ese pinball está considerado un tesoro de los arcades por el que tendrás que desembolsar bastante dinero para conseguir uno, ya que hay bastantes pocos. Otra cosa que me ha parecido graciosa es el zumito de los cazafantasmas llamado Ecto Cooler de HIC. Kid Loki es quien lo está bebiendo y es un zumito que bueno, es de color verdoso porque es muy Loki y es un zumo que en principio promocionaba la película de los cazafantasmas y que tuvo tanto éxito que al final hasta 2001 no fue cuando paró su producción. Al fondo del basurero tenemos varias naves como la Hell Carrier de los Vengadores que parece ser no acabó destruida y por eso está ahí. La nave de Ronan que no fue destruida ni por la Capitana Marvel ni por la película de los Guardianes de la Galaxia. Luego tienes los esqueletos de esos gusanos voladores de los Chitauri, que no creo que sean ballenas azules, vamos, que entiendo yo ganaron la batalla de Nueva York y por eso están ahí. Y luego tienes un tanque que por su diseño pues la verdad no sé, puede ser un tanque nuclear, ruso, americano o del Horizon Zero Dawn. La gracia es que estos tanques eran tan pesados que no podían ni moverse, además de ser pequeñas bombas atómicas con ruedas y entiendo yo que si está ahí es porque el prototipo que se fabricó fue funcional y consiguió moverse. Otro detalle que para mí es puro fanservice, un huevo de pascua creo yo sin sentido alguno que básicamente está ahí porque esto va de multiversos, es esta cabeza que vemos al final del episodio, la del tribunal viviente. Aparte de ser un arma que ya vimos en la película del Doctor Strange, esta entidad cósmica en los cómics se encarga de salvaguardar el multiverso de un desequilibrio de fuerza. Sus tres caras son la equidad, la necesidad y la venganza. ¿Cómo la serie va del multiverso? Pues oye, mete a una entidad que proteja a los cómics de cualquier tipo de historia que le ocurra a la línea del tiempo, pero en el UCM no lo metas porque el tío está tan mamado que no creo que a nadie se le ocurra chasquear los dedos. Después hay un par de referencias bastante locas que se dejan creo yo a libre interpretación, como cuando Sylvie se despierta en esa furgoneta llena de ramitas que a mí me ha recordado bastante a cuando Groot envuelve a los guardianes de la galaxia en la primera película para salvarles. Después está ese coche de reparto de pizzas que a mí me ha recordado muchísimo y que todo el mundo en internet coincide en que puede ser la furgoneta de Pizza Planet de Toy Story. Luego tienes la matrícula del mismo coche que dice GRNW1D, que puede ser una posible referencia al nombre de Mark Grunwald, que ya os expliqué en mi primer análisis era el escritor y creador, entre otras historias, las de la OVT en los cómics. Y me gustaría pensar que la matrícula de ese coche, que es conducido por Mobius, quien se parece mucho a Grunwald y quien también es un homenaje a él, pues es una forma de la serie de homenajear a este hombre quien inspiró realmente todo en lo que se basa a la serie de Loggi. Por último tienes ese cartel de cine que yo me he vuelto loco buscando de dónde venía porque es que se ve fatal y he llegado a encontrar, ya te digo, o libros de ciencia ficción o la película de Ridley Scott con Matt Damon. El cartel que vemos en este plano paranámico con el coche de pizza de Mobius dice Oswald and the Martians, es decir, Oswald y los marcianos. ¿Y cuál es la gracia de esto, maestro? Básicamente Oswald es conocido en el mundo de la animación como el conejo afortunado, que fue creado y dibujado por Walt Disney y que fue distribuido, no te lo pierdas, por Universal Studios entre los años 20 y los años 30. Aunque dicho cortometraje se titula realmente Mars, es decir, Marte, más que Oswald y los marcianos, imagino que la referencia apunta a eso. El plot twist de todo esto es que cuando Walt Disney perdió los derechos de Oswald, algo que también pudimos ver en los Simpsons, en aquel capítulo en el que se discutía de quién eran los derechos de Rasca y Pica, el tío creó a Mickey Mouse, por lo que de nuevo tenemos a una variante del mundo real representada en una serie que va de eso, de las versiones alternativas del multiverso. El conejo este, pues ya te digo, es una versión del ratón Mickey. Pero este tiene más gracia todavía cuando te das cuenta que el autocine del cartel es de Wrightsville, ciudad que ya vimos en el episodio 4, titulado El evento Nexus, donde podía verse como uno de esos lugares que quedó afectado por los reiniciadores que Sylvie envió en el segundo capítulo. Y por el amor de Dios, ¿alguien me puede decir qué es esto? ¿Es una trompeta? ¿Es un cañón enorme? ¿Por qué alargan innecesariamente ese plano para que veamos cómo cae algo, que no se ve lo que es y que simplemente está ahí para volvernos locos por saber de dónde ha salido y cuál es su origen? Y nada gente, hasta aquí mi vídeo de referencias y el análisis de estas teorías tan locas apuntando a quién será quien esté tras la mansión. Espero que te haya gustado, no me voy a explayar mucho más con quién es Classic Loki o Kid Loki y si tendrá algún papel en los jóvenes Vengadores, ya que como hemos visto en WandaVision, a los hijos de Wanda y de Visión, y en un futuro veremos a Miss Marvel y a Hawkeye en sus respectivas series. Y así eso lo dejo para más adelante. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, te dejas un buen like. Si no lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Gracias a mis patrones y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Si quieres ser un nuevo mecenas y tener acceso anticipado a mis vídeos, aparte de merchandising del canal bien sabrosote, mira la descripción que ahí hay cositas guays. Y nada, oye, yo me voy. Un beso con mascarilla, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete y dale a Allah!